Hola amigos, un nuevo video de El Joseph, hoy estamos jugando Microsoft Solidarity Collection y vamos a estar jugando en el modo fácil de Tripex, así que sin nada más que sí, reempecemos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora vamos a intentar subir. Un poco más en Spire. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.